Para recibir a Paul Arden, a quien tenemos el placer de que esté con nosotros aquí en el Auditorio de Facultad de Artes. Arden es una persona con vasta trayectoria, un universitario, pero además un crítico, un curador, un teórico, una voz necesaria para comprender los fenómenos vinculados al arte contemporáneo y es para nosotros muy interesante que él esté aquí. Esto es una actividad coorganizada con el Espacio de Arte Contemporáneo, con quien, ustedes saben, tenemos un convenio de colaboración desde hace un par de años y en base a ese convenio y a las relaciones que ese convenio y esa colaboración permite es que podemos contar hoy con Paul aquí en la Facultad y para nosotros realmente un orgullo y una necesidad también contar con figuras de la talla de Paul Arden aquí en Montegreo. Así que muchas gracias a Paul y muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, yo soy Valeria, trabaja en el Espacio de Arte Contemporáneo, quería agradecerles a todos también por estar acá y a Fernando por recibir a Paul. Está acá, bueno, está disponiendo en el Espacio de Arte Contemporáneo, elaboramos ayer la temporada 33, está junto con Bárbara Pola, que está allá en el fondo, co-curamos una exposición que es sobre dos artistas mujeres, Janet Biggs y Chapsy Ramos, que es una exposición que la pueden ver en el suelo porque les invitamos también a poder verla. No tiene que ver del todo con eso, pero al menos apuntan desde todo. Bueno, aprovechar la oportunidad que nos está acá para que pueda contar sobre su libro, Arte Ecológico, Historia de Arte Paco C. Bueno, qué mejor que poder contar con este espacio y con ustedes para escuchar. Y antes de comenzar, una pequeña observación. La conferencia va a ser entre inglés, español, ayudado por Florencia Lindner, que es parte de nuestros grupos de investigación y va a estar colaborando con nosotros. De manera que es un esfuerzo para Paul de traducción casi que simultánea y sabemos que para muchos y para muchas también puede ser un esfuerzo a veces de comprensión. Por lo tanto, no duden en cualquier necesidad de aclarar un término, alguna frase, palabra, un concepto que no se haya comprendido del todo. La intención es que esto sea lo más didáctico posible y lo más participativo posible y por eso también contamos con el esfuerzo de ambos en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, el título es El arte ecológico, una historia que continúa. Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por su invitación. Me siento muy honorada. Gracias especialmente a los responsables de la Universidad de Montevideo y a Fernando Sico, director del EAC, Espacio de Arte Contemporánea. Incluso si hablo español muy mal y con un terrible acento francés, leeré mi conferencia en español. Si tengo alguna dificultad para explicar, usaré el inglés, no el francés, el inglés. Gracias por su comprensión. Me disculpo por adelantado, por la mala calidad de mi pronunciación. Así, el arte dice ecológico. Aquí, la portada del libro que publiqué sobre este tema, el otoño pasado, en Francia, no en Uruguay. El llamado arte ecológico es el objeto de esta conferencia. Sus fundamentos, sus desarrollos, su realidad actual entre la estetización, la denuncia, el activismo y la preocupación por el cuidado universal, el care, el care, el soin. Este tipo de creación, ahora conocida como devenir, se presentará en esta conferencia con este espíritu. Por un lado, para dar una idea de cuáles son sus formas favoritas. Por otra parte, para recordar cómo su legitimidad, ahora también, está bien establecida hasta este punto. Las formas de creación artística que se ocupan de cuestiones ambientales, bien podrían ser hoy, en orden de urgencia y de necesidad, las más importantes. Su objetivo, nada menos, es movilizar a los espíritus en favor de las últimas batallas decisivas que la humanidad tiene que liderar, la de su propia supervivencia, una lucha que nada indica hasta la fecha que pueda llevarse a cabo hasta la victoria. Malheureusement. Unfortunately. In Spanish. ¿Cómo? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, para comenzar, ¿para empezar o para comenzar? Para comenzar. Para comenzar, porque es necesario. Entonces, comenzamos recordando qué es la ecología. Es normal. El más corto es ecología, un término creado en 1886 por el zoologo, el biólogo alemán, Ernst Akel. Akel, uno, en biología, es la parte de la biología que estudia las relaciones e interacciones entre un organismo vivo y su entorno, o, como afirma el especialista Francesc Philippe Descola, la ciencia de las interacciones entre organismos y las consecuencias de las acciones sobre el medio ambiente. Dos, en sociología, el estudio, en ecología, es el estudio de las relaciones entre el ser humano considerado como medio social y socioeconómico en el que evoluciona. Tres, en ecología, en política, Cualquier movimiento que considere la relación entre las actividades humanas y el medio ambiente desde la perspectiva de la acción política con el objetivo de proteger tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Fin de cita. Fin de cita. Fin de cita. Fin de cita. So, ecología, ecológico, estas palabras no se limitan al alentarnos a conocer a través de los logotipos, la razón y la ciencia, nuestro entorno de vida. Paralelamente a este trabajo de conocimiento, la ecología implica una inteligencia de la presencia, esa inteligencia que ya consiste en preservar lo que uno tiene. La ecología, ecología, insiste voluntariamente en este tema que se ha convertido en un leitmotiv, la tierra, nuestro planeta, es todo lo que los humanos poseen. Colonizar el espacio para encontrar una oportunidad única, más recursos que recursos terrestres, ni siquiera lo pienses. Cuidar de nuestra capital terrestre es, por lo tanto, primordial, una capital terrenal, como sabemos, ya más que experimentada, cuya fusión actual a gran velocidad impondría a la especie humana las peores amenazas, la de la extensión, incluso si creemos en los especialistas. Es correcta, ¿sabes? Sí, la de la extinción, incluso si creemos en los especialistas. ¿Bueno? Ok. ¿Good? ¿Bueno? ¿Sí? Sí. Gracias. Mi insistencia en definir el término ecología tiene este motivo, para argumentar que un arte, un arte ecológico, bien entendido, no puede limitarse a las obras que evocan la belleza o la pureza de la naturaleza. Estas obras que abordan la cuestión de las actuales evoluciones negativas de la casa tierra deben proponerse como un incentivo para encontrar soluciones en la dirección del rescate y la reforma de los vínculos armoniosos entre el humano y el personal de atención ambiental. Siendo este el caso, se requiere precaución en términos de calificación. ¿Por qué? No es porque una obra de arte tenga que ver con la naturaleza y con el respeto ambiental que se le debe demostrar que es necesariamente ecológica. Ahora, podemos argumentar con dos ejemplos en el sentido más bien ambivalente. Oh, sorry. Ok? Good. Thank you. Primer ejemplo. Gina Pane. Tierra protegida. ¿Protegida? Protegida. Voilà. Tierra, disculpe, protériga. Mil novecientos setenta. Gina Pane, franceses artista, en mil novecientos setenta, se aísla en el rincón del campo del oeste de Francia para realizar la acción Tierra protegida. El artista se recuesta en el suelo desnudo y él se abre y sostiene los brazos cruzados. Como si ella sostuviera toda la tierra contra ella. Como si él obstruiera a sus enemigos potenciales. Obstruyera a sus amigos potenciales. Cuestión. Gina Pane actúa de una manera ecológica, no por su propia admisión, por lo que sabemos. Tomemos algunas décadas y tomemos un segundo ejemplo. Sarah Trouche. Aral Revival. Aral Revival is the title in English. Es el titulo. Es el titulo. Renascimiento del mar de Aral. Voilà. Renascimiento del mar de Aral. Donc, dos mil trece. Dos mil trece. Esta espectacular actuación realizada por este artista francés se realiza en el perímetro convertido en desierto del mar de Aral con acentos nuevamente ecológicos. Hace unos años había agua, pescadores, barcos, todo lo que queda es arena hasta donde alcanza la vista y naufragios. La sobreexploitación agrícola junto con el riego mal controlado ha secado este mar interior. Una gruesa capa de sodio cubre la arena. Los vientos levantan polvo nocivo. Aquí, en su actuación, Sarah Trouche se sube al naufragio de un bote abandonado, desnudo, desnuda, con el cuerpo pintado con pintura azul, el azul de esta agua que décadas de cultivo intensivo de algodón expulsaron del área. Él sostiene al final de sus brazos desplegada la bandera de la República de Kazajstán, como si quiera simbólicamente resistir la dureza de la zona, un mundo seco del que se expulsaba a toda la vida humana. Esta demostración de la voluntad humana de resistir es, stricto sans tú, ecológica, interrogación. ¿Clasificar a Sarah Trouche como una ecoartista, interrogación? Sí, puntualmente, pero, en realidad, el trabajo de Trouche en su conjunto indica que los problemas ambientales no son los únicos que captan la atención de este artista, ni mucho menos. Primera pregunta que debe hacerse en esta conferencia. ¿Cuándo comienza la historia del arte que se puede decir ecológico? Es decir, que tiene una relación con el medio ambiente y con los seres vivos en relación con el medio ambiente y más en general con la naturaleza. Pregunta. Pregunta. No hay una fecha de fundación definida en este asunto, ninguna obra de arte que sin duda, sin duda, sería la primera de su tipo. Una certeza, sin embargo, es que la preocupación ecológica surgió, 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 en el campo de las artes visuales en las décadas de 1930 y 1940, no sin sentonia con algunos desastres ecológicos sorprendentes. El Oklahoma Dust Bowl, descrito por el gran novelista John Stenbeck en Grap of Rust, Las uvas de la ira, por ejemplo. La combinación aquí de sequía, de viento, de llanura y arado intensivo resulta en la remoción total del suelo liberado con polvo a la roca de fondo. Mencionemos en el registro de inicios ciertas obras plásticas de Isamu Noguchi. Este artista japonés estadounidense activo en los Estados Unidos en el momento del New Deal contempla importantes intervenciones plásticas en la naturaleza, esculturas que se pueden ver desde el planeta Marte, según su propia fórmula. El prototipo de formas de arte es el paisaje que se desarrollará pronto aquí y allá. no podrá imponer sus proyectos pero la intención está ahí. Paralelmente, Noguchi desarrolla una sugerente obra de escultura que informa sobre el estado dañado del planeta. Ver tierra torturada. 1943 tierra torturada. Voilà la no, no, ok. Este precursor al mismo tiempo del arte terrestre y del arte ecológico así llamado sigue siendo desconocido y su contribución a la ecología o el arte ambiental hasta ahora está muy eclipsado. Fue en la década de 1970 que el tema ecológico comenzó a solicitar más claramente el mundo del arte. No es de extrañar cuando al mismo tiempo creamos un día internacional de la tierra en 1970 y aquí y a la partidos políticos comprometidos en la lucha ecológica. El texto Silent Spring Primavera Silenciosa Primavera Silenciosa de la bióloga norteamericana Rachel Carson está en la cabeza de todos puede como se dice puede gracias tú es rápido rapida pero ok en este pequeño libro profético Primavera Silenciosa Silent Spring Rachel Carson informa sobre el daño ambiental causado por el DDT y los pesticidas reales que ahora se están midiendo de manera catastrófica los animales los humanos se enferman la naturaleza muere se silencia el pacto ambiental entre los humanos y el mundo natural se rompe escribe Rachel Carson la primavera de la naturaleza se convierte en su invierno Silent Spring los años 1970 también fue el periodo de los desastres causados por la industria química de la urbanización excesiva del consumo excesivo y de la cultura de los desechos además del desarrollo a gran escala de la energía nuclear civil esta realidad condiciona la aparición de un arte decididamente ecológico comprometido y político la mayor parte del tiempo mostrando que la consciencia está ganando terreno algunas creaciones significativas de la época como ilustración concreta en 1974 Gordon Mataclark y George Donnie pusieron en funcionamiento en Manhattan Wall Street en Wall Street Nueva York su Fresh Air Car Fresh Air Car un cuatriciclo equipado con máscaras de origenio que se ofrece gratuitamente a los transeúntes en 1975 en protesta contra la desaparición de las marismas de Endoven debido a la recuperación de tierras en Holanda en Holanda Josef Beuys crea su actuación acción en mo acción en las marismas la traducción que consiste en sumergirse completamente vestido con agua cargada de sedimentos y tratar de agreguer lo mejor posible el mismo Josef Beuys en 1982 lanza en Kassel su operación 7000 robles en el momento en que el bosque alemán está bajo la lluvia acida 7000 robles con la ayuda de la población local se plantan en Kassel y los arred de Dores esta ciudad de Vesfalia cada árbol plantado se convierte en una figura totémica materializada por un bloque de basalto esta operación tendrá un impacto histórico dos décadas después a principios de la década de 2000 cuando Ezer Aikroyd y Dan Harvey dos artistas británicos deciden ir a Kassel recuperar las velotas producidas por los robles de Bois y darles la oportunidad de ser plantadas para germinar y criar nuevos árboles fuera de Alemania y en cualquier parte del mundo aquí en Montevideo la operación Bois de Lotas que todavía está en progreso hoy en día se lleva a cabo en un espíritu de reciclaje y desarrollo sostenible 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 disculpe ok sin entrar en el tedioso detalle digamos sintéticamente que las obras de arte de instancia ecológica pronto se harán más visibles incluso si están lejos de ser invasivas Nicolás Uriburu Argentina desde la década de 1960 colorea ríos y estuarios con un agente verde no contaminante para todos los efectos de alertar sobre la contaminación del agua Alan Sonfist en 1975 estableció un time landscape en Nueva York ¿Cómo se puede decir? Sería como un paisaje en tiempo en el tiempo paisaje en el tiempo ¿De qué se trata? El artista obtiene del municipio que una parcela de la ciudad no se construye ni se mantiene solo para ver cómo la naturaleza puede restablecerse en un universo habitado muy contaminado ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Hola es un landscape un otro vista a otra vista Agnès Denes en 1982 plantó un campo de trigo en Manhattan en Battery Park Whitefield campo de trigo magnífico imagen merveilleux ¿eh? no esas imágenes maravillosas ok voilà 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 uff ¿Ves? se ve en altura voilà y solo una explicación oh gentlemen no solo fue el hecho de ¿no? solo fue el hecho de ver el espalda pero también de organizar un colloquium y también para dar la asociación involucrada en la cuestión de la fauna ok 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 que no es esta pieza de arte no fue solamente hecha para ser vista de distintos aspectos sino como que ella organizó coloquios y mesas redondas como para que la pieza afectara conceptualmente los cuerpos de las personas que experimentaban la vista es arte contextual y también arte conceptual exacto arte eso otro ejemplo Melchín crea en colaboración con las poblaciones donde interviene en América la creación de revival field campos de renacimiento un campos de renacimiento áreas vegetales preservadas la idea es volver a las formas básicas del arte minimalista pero esta vez dibujar líneas con granos plantados no con un lápiz o con un pincel castellín miller bombardeos de semillas castellín miller con sus bombardeos de semillas está desarrollando proyectiles cargados de semillas para fertilizar ciudades en áreas necesitadas de vegetación se habrá señalado desde el punto de vista formal este tipo de creaciones es fácilmente contextual a qué nos referimos con eso no actuamos de forma aislada separatista idealista sino por el contrario de la manera más a menudo realista social y e implícita en un contexto específico donde el criterio ecológico es de primera importancia las áreas contaminadas espacios donde la naturaleza ha creado un vínculo falso ambientes amenazados por la acción destructiva del hombre el arte es aquí una fórmula de corrección corrección de compensación compensación y de ejemplaridad ejemplaridad es muy político este mismo espíritu el que ha gobernado durante el último cuarto de siglo e incluso hoy en día las obras artísticas cuyos fundamentos son la ecología o las cuestiones ambientales nunca estamos lejos respecto de elos de un arte útil de un arte de utilidad tampoco estamos cerca de las formas actuales de creación de creación artística desde principios principios del siglo 21 la creación artística de naturaleza ecológica se ha desarrollado un gran número de artistas en crecimiento además están trabajando ya sea para marcar la preocupación por la preservación de la naturaleza su glorificación una poetización de las biosciencias o el activismo puro y simple las exposiciones están dedicadas a él a raíz de la exposición Beyond the Green Toward a Sustainable Art más allá del Verde hacia un arte sostenible en 2007 las estructuras institucionales o no institucionales están activas para su promoción el sitio web Green Museum en los Estados Unidos por ejemplo o colectivos como Coal o Art and Change 20 o no en Francia comenzamos a hablar a principios del siglo XXI de un arte del antropoceno es decir característico de una época en que los efectos de la actividad humana se agregan a los efectos de la actividad natural en sí misma especialmente en términos de la contaminación hasta el punto de influir decisivamente en el desarrollo de los ecosistemas para información la actividad humana ahora libera al menos cinco veces de G.E.I. gases con efecto invernadero en la atmósfera que los volcanes increíble increíble en resumen el enfoque ecológico que capta el arte contemporáneo es cada vez menos singular y más común está en fase con las preocupaciones ecológicas que son nuestras hoy aunque lamento esta clasificación algo arbitraria e indiscutiblemente simplificadora ahora me gustaría clasificar las diferentes formas contemporáneas de creación visual de naturaleza ecológica continuaré señalando cuatro entradas grandes cuatro más cuatro uno la naturaleza inspiradora dos la denuncia tres el arte del viviente los bioartistas cuatro el arte activista ecológico el activismo como se dice esta combinación de compromiso intelectual y acción concreta uno la naturaleza inspiradora so i show images now and i do some comment ok no 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 rogan brawn trabajos de papel aquí las obras plásticas de plásticas de rogan brawn un artista inglés están exclusivamente inspiradas en formas naturales las de los corales de los bacterias y de los virus es si se quiere una obra de tipo bodegón bodegón se dice bodegón bodegón de tipo bodegón nature morte oui ok ok Ruri Ruri aquí Islandia la obra el título es cascadas islandesas para constituir un arquivo de las cascadas de la isla de la su isla antes de que desaparezcan debido al calentamiento global Ruri Ruri patpreno no patpreno no no Ruri Ruri registra el sonido de las cascadas y luego lo puede escuchar en un museo nicole dextras canada vestidos naturales no comento sin comentarios magnífico es posible to buy them on internet si si quieres si dices eso es posible comprarlos en internet voilà nicole dextras nicole dextras punto com voilà maybe punto com dot com I don't know ok voguenbel estados unidos mujer village green titulo pueblo verde pueblo verde personal biosfías biosfera personales como dice el artista el objetivo aquí es poner al espectador en contacto con el mundo natural la más cerca posible la más cerca posible Fernando Prats maybe you know Fernando Prats de Chile que está pintando directamente con parados agitando sus alas sobre papeles a humados o directamente como las olas del océano no la la ok el vio is living between Santiago del Chile and Barcelona en Catalonia vive entre Barcelona y Santiago de Chile segundo la denuncia yes ok Nadav Kander fotografó israelí este tomador de imágenes se especializa en fotografías de áreas naturales dañadas por el hombre debemos notar la importancia y la sobrietad aquí del trabajo documental solo mire las imágenes entendemos de inmediato cuál es el problema no hay nada que agregar colaps Daniel Beltra muy famoso fotógrafo español Beltra se especializa en fotografía aérea de áreas geográficas afectadas por desastres ecológicos ha trabajado particularmente en el Golfo de México que está experimentado tanto grandes de mares de petróleo derrames de petróleo y en el ártico donde el hielo se está derritiendo a gran velocidad no back 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 Daniel Beltra estetiza enormemente sus disparos retrata la belleza del fin del mundo con maestría y ambigüedad explotando el registro postapolitico apocalíptico apocalíptico postapocalíptico y la teoría de lo sublime de Edmund Burke que asimila lo sublime y el delicioso horror Mitch Epstein Estados Unidos como Nadav Kander y Daniel Beltrán Epstein fotografía áreas afectadas por desastres naturales o ecológico Minerva Cuevas de México serie hidrocarburas Minerva Cuevas aquí recupera y expone objetos contaminados con petróleo que se encuentran en el Golfo de México también mancha el aceite pinturas antiguas que datan de la época de la conquista de la América precolombina esta pintura entonces representaron a América como un paraíso natural un paraíso natural que ha dejado de existir excepto en Uruguay ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? A Schult trash people traducir gente de la basura 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 A Schult es un artista alemán residente en Múnich es un activista en el combate ecológico su forma de proceder es simple desarrollar esculturas con forma humana que están hechas de residuos esta es su gente desolada un ejército de basura un ejército de basura expone en su gente desolada un ejército de basura expone a este ejército en todas partes donde la naturaleza está amenazada por el hombre en las montañas en los lugares muy turísticos y vamos a share Estados Unidos el título es High Water Line High Water Aqua Alta en Manhattan aquí el artista dibuja con pintura la línea correspondiente del aumento de las aguas planeadas en Manhattan desde el año 2030 es una obra plástica una obra de pintor pero esta obra se contextualiza y define en función de las consecuencias del calentamiento global Brandon Balanger Estados Unidos colapso conjunto de totem para especies en peligro de extinción más de 20.000 especímenes de 370 especies de peces y organismos marinos del Golfo de México muchos de ellos mostran lesiones malformaciones delfines nacidos sin oros por ejemplo 3 3 parte el arte del bibente los bioartistas linda molena holanda kou vaca 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 voilà tree árbol disculpe disculpe por la mala calidad de la foto linda linda molena practica un arte de la máxima assimilation como convertirse en un avaca como convertirse en un árbol se disfraza recule a la mimica trata de convertir su humanidad en animalidad o en vegetalidad vegetalidad art orientado objeto es un collectivo francés marion laval janté et benoît mangin arte orientado objeto como linda molena practica el mimetismo a veces de manera radical como cuando la artista de este collectivo francés es transfundido sangré de caballero si para acercarse biologicamente a este animal no comment no 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 etc etc beaucoup d'autres artistas ok cuatro j'avance vous pouvez dire que je vais vers la fin j'avance I go to the end of my lecture ok you have to say that because maybe there is great boredom they are boring ok cuatro el arte activista ecologico el activismo como se dice Gustav Metzger mobile 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 o mobile mobile el artista es difícil de traducir smoke humo y fog niebla public smog smog gracias a las redes sociales el artista y quienes y quienes apoyan su acción compran derechos para contaminar que no serán utilizados esto tiene el efecto de proteger la atmosfera de la contaminación industrial en particular la pieza de arte aquí es a la vez una acción colectiva carteles libros etc artistas como familia artistas family it's a name of this colectivo artistas como familia from australia la familia jones padres y heros viven en zonas rurales de australia la creación de su proyecto explora los cortocircuitos para el uso de alimentos y recursos así como las técnicas de permacultura aquí es una convocatoria de voluntarios y de creación participativa creación de tomas de jardín por ejemplo que son como composiciones artísticas tatfu malaysia eso es mobile garden no comment solo trae vegetación donde no haya ninguna en nuestra ciudades demasiado mineral especialmente o o o o problema es un problema ok and then and then ok orta orta drink water bebe agua drink water dos artistas el es argentino el es inglesa viven en parís están especializados en diseño de emergencia están también preocupados por todos los problemas actuales la desigualdad social la migración la violencia política el problema del agua el problema del agua como con drink water bebe el agua este trabajo consiste en diseñar diferentes esculturas utilizadas para transportar o limpiar el agua estas esculturas son utilizables utilizables se pueden copiar de acuerdo con la regla de copyleft estamos hablando de un arte useful útil útil Lara Almasegui España un paramo en el puerto de Rotterdam Lara Almasegui es española en el puerto de Rotterdam en 2003 interviene para adherar una era entera a la naturaleza por 15 años hasta 2018 la naturaleza recupera sus derechos como por el time landscape de Allan Sunfeast en Nueva York Dan Peterman y el reciclaje no no comen comen este artista crea habitat para personas sin hogar en materiales reciclados y residuos recuperados otro ejemplo que es Samnang Camboyano Rubberman el hombre de goma Rubberman que Samnang con su trabajo Rubberman hace una actuación en todo su país Camboya en esta ocasión crítica la nueva situación agrícola en Camboya EVAs se han plantado en los millones cosechar la goma este monocultivo ha tenido un efecto desastroso en los ecosistemas y en la vida de la población rural simbólicamente el artista aquí está caminando por su país y de vez en cuando cubre su cuerpo como sabía de goma y otro Sam Vanaken el árbol con 40 frutas fantástico diferentes frutas si la idea de crear un árbol con 40 frutos proviene de la biblia que describe el árbol del paraíso 40 frutas el árbol ahora con 40 frutos existe este es el resultado de diferentes insectos complejos realizados por este artista de baltimore que también es un científico un naturalista etc 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 ok maybe you could say now that I stopped the listing because there are a lot a lot of artists maybe recently in my book the count was around 300 more than 300 artists so 300 artists working in an eco artistic way ok merci so por supuesto hay muchos otros artistas en el trabajo presento aquí solo una parte de los ecoartistas como decimos ahora en un espíritu de síntesis es injusto es injusto pero al menos te dará una idea de qué es el arte ecológico de hoy y de dónde viene mi conclusión ahora l'art ecológico así representar en definitiva no es suficiente debemos proponer un principio de reparación y condenar runtos de forma gratuita es necesario como artista convertirse en activista activista para contraproducir para producir biografías contra lo no biográfico engendrado por la economía ecologicamente devastadora del hombre común la preocupación por la compensación debe prevalecer simbólicamente pero también concretamente en resumen al igual que es de la primera urgencia preocuparse por el calentamiento global el calentamiento global es consistente para un artista visual comprometerse con el beneficio de las creaciones visuales verdes ecologicas y ecosóficas también es consistente ser parte de un movimiento más amplio de atención con un enfoque en mejorar la vida humana y aumentar la armonía social más alá de la moda el arte ecológico tiene para él su dimensión saludable su propensión al ahorro su positividad su denunciante su naturaleza conservadora y misionera lo convierten en un arte donde el activismo se combina con la poética y vice versa esta aleación lo elimina inmediatamente de la exposición al vacuo la gratitud el patetismo individualista gracias muchas gracias 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 no 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 si alguien tiene preguntas o hacer una cosa como quieras no en español gracias she is biologist she is very interested in biology and she wants to put it into her eye Pero, viendo los ejemplos de los ejemplos, no veo una crítica profunda a los antropocentricos. Está implícito, está implícito de los ejemplos. Muchos artistas ecoartistas están contra la iraquía, ¿sabes? Por ejemplo, Hermann de Vries, holandés, murió hace tres años. Fue uno de los primeros ecoartistas. Y en gran parte de su trabajo consiste en buscar cosas en la naturaleza. Pasto, madera, piedras. Y decidió no usar letras grandes para escribir su nombre, ¿sabes? Y usa estos objetos para escribir su nombre. Hermann de Vries. Es simple, pero simbólicamente. Es decir que soy solo parte del universo. No soy más importante que el pasto o la hoja de un árbol. Hermann de Vries. Hermann de Vries. Holandés. Sí. Sí. Yo voy a hablar en francés. Ah, bueno. Sí. Voy a traducir, pero voy a hablar en francés. Primero voy a preguntar si... Primero voy a presentar. Yo soy Magali Pesorano, profesa de Beaux-Arts a 240 kilómetros d'ici, a Rocha. Soy profesora de la Universidad de Béja Sartes en Rocha. Y, yo voy a voy a des lux Portugal, la coloniale en Francia, そうémat 건 Leyva en Francia. Y, yo voy a des luxemiin, DEmetric. La Absход. Y, yo voy a voy a irgendwie repassar en France. france par rapport al arco lojique 6 colectivos ahora actualmente que están trabajando en francia sobre el arte ecológico y no a dos títulos personales individuales es interesante la pregunta porque hay un problema con el arte ecológico es claro que el problema ecológico abordado desde el arte es el tema más importante del hoy no existe un problema más importante que este porque es la única cuestión de nuestra sobrevivencia no es de hecho el problema más importante porque básicamente sustenta nuestra supervivencia pero si ponemos atención a las instituciones que se encargan de la promoción del arte parece pareciera que no se vuelven tan importantes las instituciones no lo puedo explicar muy bien claro que colectivos y artistas individuales o colectivos que están interesados en la ecología que producen arte en relación a la ecología lo menos entendible de todo esto lo curioso digamos lo inexplicable para él es como sus trabajos no son tomados como piezas de arte serio no los muestran, no son expuestos por ejemplo en Francia actualmente hay un gran debate sobre esculturas públicas de tulipanes por Jeff Koons es una estupidez es una estupidez primero es muy muy mal, no es una buena pieza de arte segundo Jeff Koons es un artista más interesante desde hace un tiempo ya de hecho Jeff Koons dejó de ser un artista interesante desde hace un tiempo ya de hecho Jeff Koons dejó de ser un artista interesante desde hace un tiempo ya y básicamente es estupido tener un bouquet de flores enormes, gigantes en la ciudad imaginen esto en París que hasta hace no mucho era la capital del avanguard claro de experimentos en arte y cultura y sin embargo tenemos que superar esta situación cuando escribí este libro fue una dificultad para mí porque es el primer libro escrito en la primera es muy difícil de hecho cuando le empezó a escribir este libro fue un debate interno porque va y viene con este asunto durante todo el libro una de sus grandes sorpresas fue la falta de exposiciones fue la actual dedicada al arte ecológico lo que más le sorprendió fue que cuando empezó a investigar encontró que no hay muchas exhibiciones de arte ecológico habrán dos o tres en Norteamérica habrán dos o tres en Norteamérica ¿sabes? 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 ¿esta situación? ¿esta situación? durante el noviembre gracias ¿os recuerdan si conocen algún poco de la historia de la arte hubo una arte oficial Había un arte oficial, que era el académico, y los impresionistas, por ejemplo, eran jóvenes que estaban experimentando, juristas, futuristas, en el comienzo del siglo XX. Pero ellos no existían institucionalmente. No eran oficialmente los artistas establecidos. Pareciera para él que ahora estamos viviendo una vuelta a lo mismo. La mentalidad pareciera que progresa muy lentamente. No sé si hubiera contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Buenas tardes. Quería saber, usted mencionó el término artivismo. Si es un arte establecido, una asociación establecida como Greenpeace, o simplemente es una denominación a quienes trabajamos en este tipo de arte. ¿Publico un libro? ¿Publico un libro? Arte Contextual. Se tradujo al español, así que está disponible. Para mí fue una gran oportunidad porque le permitió dar muchas conferencias y pudo visitar muchos contextos de muchas partes del mundo, inclusive mucho de Latinoamérica. Este gran continente. Este gran continente que él quiere mucho particularmente. Él usa el término, pero no está seguro de haberlo inventado. No inventamos nada, todo ya existe. Pero ahora, cuando decimos artivismo en Francia, por ejemplo, cuando usamos estas palabras, es claro para todos. Es un tipo de arte que mezcla estética, política y acción directa. Ok. Cuando usamos este término en Francia, por ejemplo, está muy claro que lo que estamos hablando es la conjunción entre activismo, política y acción. Directa. Acción directa. Ok. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Sí, yo soy egresada de aquí, de la Facultad de Artes, y mi oficio en el cual estuve trascendiendo es alfarería. Justamente fui una de las pioneras en luchar contra la ecología. Creo que en mi país, desde el año 90 al 2000, hubo un movimiento justamente a favor de todo esto, sea en el trabajo de las telas, que fueran con las cosas naturales, lo mismo en lo que es en la gastronomía y etc. Espérame, espérame, porque tengo que traducirle. Espérame un segundito, así le traduzco. Ah, traduce, sí. Perdón. Mi francés es muy malo. Sí, la pregunta es, y hoy veo que como que se han estancado esos proyectos, esa actividad. No sé si en Francia ha pasado lo mismo. Creo que en parte de Latinoamérica sucedió un principio, pero como que hoy veo que eso está disipado. ¿Puede ser así? La pregunta bien concreta, perdón. ¿Sería que en algún momento hubo turismo ahora? ¿No? Sí. 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 Un momento. En los sesentas. En los sesentas. En los sesentas. Había un impulso político, impulso activista, incluso una acción directa, muy fuerte, muy clara y que a medida que pasan los años, específicamente el postmodernismo marca una filosofía del individualismo, de la separación, de la falta de buen gusto. Claro, lo que dice es que los postmodernos marcan esto de que si me gusta está bueno y si no me gusta no. Claro, lo que es valioso para el postmodernista o la postmodernidad es yo, yo, yo y yo. Lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Esa es la realidad. Sí. Entonces, es una estupidez para él, pero tenemos que convivir con ello. Dice que está de acuerdo, que ve lo que vos ves, pero que cree que ahora estamos ante la presencia de un cambio. Las nuevas generaciones son muy políticas, pero no en la misma manera de los sesentas, no en la misma manera que eran políticos los de los sesentas. Son políticos con ideología o sin ideología. Excepto tal vez acá en Latinoamérica. Él frecuentemente trabaja acá en Latinoamérica. México, Colombia. Y encuentra muchos militantes neomarxistas. Es la última parte del mundo donde es tan fuerte el neomarxismo. No está criticando, es simplemente un hecho. Él tiene que viajar mucho por sus actividades, por todos lados en el mundo. Y el último continente marxista es el nuestro. No China. No Vietnam. No Vietnam. No Vietnam. Créanle. Es curioso. No está haciendo una broma. No, no está haciendo burlas de nadie. Simplemente está... Para los que vienen de Europa, para los que venimos de Europa, es curioso. ¿De repente llegás a una universidad pública en Bogotá? Claro, lo primero que ves afuera, gigante, es a Che Guevara. Es muy sorprendente para los europeos, porque la imagen que en Europa se conserva del Che Guevara no es ya la del gran revolucionario. sino la de un psicópata, violento, torturador, no muy claro, no está criticando, simplemente está... Es como una vuelta al pasado, pero tal vez sea algo bueno, él no lo sabe. No está acá para dar ninguna lección. No quiere ser postcolonialista. Es nuestra vida, es nuestro país, es nuestro continente, no es de él. Si él mira lo que es Europa hoy, no puede estar muy orgulloso. Claro que es un gran continente. Tienen muchísimos problemas. Tienen muchísimos problemas. Dice, ¿quiénes son ellos para venir? No estoy aquí como experto, ¿sabes? Dice que en este contexto, ¿cómo va a ser él para venir a darnos una lección a nosotros, a los uruguayos en particular ahora? ¿Darnos una lección de qué? Solo quiero decir que es un poco distinto acá. Dice que los jóvenes del mundo parecen que son más asambleístas. Como que hay nuevas asambleas para nuevas grandes luchas. Por libertad, libertad para las mujeres especialmente. Y la gran pregunta es la pregunta sobre la ecología. Él confía en la juventud. Muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes. J'ai une question en trois temps. Alors, pour ceux qui connaissent Edgar Morin, on a un diagnostic de la civilisation de complexité qui est en fait qu'on est arrivé à un stade où on sépare dans tous les ordres des sciences sociales les choses. Première question. Dans l'art écologique ou que tu regardes, quel est ton diagnostic des parties qu'on n'arrive pas à relier et quels sont les artistes complexes ou qui proposent dans ce que tu regardes, cette vision 360 degrés des choses qui ne soient pas séparées, format et contenu et formalisation ? Première partie. Je ne sais pas si je traduis ou je... Oui, il faut traduire que ça va être trop long. Je pense que il faut... Ok. Le hago una pregunta en tres partes, con la primera parte, para los que conocen, Edgar Morin, que hizo un diagnóstico de la civilisation actual en todas las áreas de las ciencias sociales separadas, como con esa palabra de complejidad, reuniendo las partes, entonces le pregunto cuáles son para él los artistas complejos o que trabajan en la formalización en los medios o en el sesgo que él está como mostrándonos en el arte ecológico, quién trabaja desde la complejidad o mostrándonos una visión 360 grados de las cosas, y luego voy a las otras partes de las otras preguntas. Es una pregunta compleja. En el mundo, generalmente me preguntan hacer un top 50 de tus top 50 artistas. No puede hacer eso. Ok, no quiere dar notas. No quiere dar notas. Él intenta agarrar la sensibilidad, la mentalidad, cuáles son las diferentes formas en cuáles los artistas se diferencian, y cómo hacen estos artistas para incluir sus nociones sobre la ecología. Él es un historiador del arte, no un crítico de arte. El historiador del arte no se encarga de listar artistas, sino se encarga de ver qué es lo que está pasando con la actualidad y la producción de arte. Para él no hay verdades en el arte. Verdad en el arte. El arte no es producción. El artista no elige qué es lo que él o ella está haciendo. El artista es elegido por su arte. Él quiere contarles un secreto. Él tiene 45 años y empieza a escribir novelas. Él quería ser James Joyce o William Faulkner. Pero no es la verdad de lo que pasó. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Somos tomados por nuestra representación del mundo. Cuando él empieza a bucear en esto de lo que él llama arte ecológico, él trata de formar un montón de representaciones del mundo en su... buscando entre diferentes artistas que viven en el mismo mundo en que vivo yo, pero que se relacionan con el mundo de forma diferente. Pero él prefiere esta manera de considerar la situación. Claro, él prefiere posicionarse de esta forma que decir este es muy bueno, este no es tan bueno, este me gusta más, este me gusta menos y por ende este es mejor y este es peor. No es su trabajo hacer esto y ni siquiera se atrevería a hacerlo. Ok, y par rapport a la contradiction des artistes ecologiques que polluent tellement en faisant dans les biennales des centaines de kilomètres de compensation carbone, qu'en penses-tu quand tu les sélectionne ou pas ? Y la troisième question sur l'art écologique, est-ce que tu vas le traduire ou pas ? Est-ce que tu as besoin d'aide pour l'espagnol ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ton livre en espagnol. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué pensás de la contradicción de los artistas que hacen bienales, que hacen kilómetros de polución, digamos, como generando un arte ecológico que después no se puede desmaterializar? Y la tercera parte de la pregunta, si este libro lo está pensando en traducir o cómo que tenemos interés en acceder a este material en español. Gracias. El fenómeno de las Bienales de Arte muestra una situación en expansión masiva. Recientemente estuvo leyendo entrevistas y notas en el diario y en las revistas. Y el título fue, The Bad Carbon Bilan, Carbon Aftermath of Contemporary Art. ¿El qué? Carbon, ¿sabes? Carbon, sí. ¿Cómo? 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 Del arte contemporáneo. Del arte contemporáneo. ¿Por qué, debido a eso, de lo que ella preguntó? Viajes, mucha gente moviéndose, mucha migración, arte que va de un lado al otro, circulando por todo el mundo. Y es exactamente la misma situación que recientemente en Davos, ¿sabes? En Suiza. Ah, la misma situación es, sucede en Davos, en Suiza. Un gran número de artistas VIP, economistas, fueron a Davos con sus jets privados. Y el número de vuelos subió a 12.000 vuelos. Y el gran tema de su conversación y conferencia fue la ecología. O sea, es una vergüenza. ¿Qué voy a decir yo sobre esto? Ya está todo dicho. Tomo un ejemplo muy interesante de un artista danés. El Afour Oliasson. Es una estrella internacional. No es un artista muy interesante, pero es una estrella. No le parece un artista súper interesante, pero bueno, es una estrella. En la última conferencia UCAP. Ah, Copa 21 en París sobre ecología. Sí, sí, es un artista. Y este artista presenta un bloco de eis. Sí, de Greenland. ¿Lo recuerdas? El titulo fue Ice Watch. Espera. Él presenta, toma grandes bloques de Groenlandia o de la Antártida y los coloca... Ártic, del Ártico. Grandes bloques de hielo y los coloca en el centro de París. Entonces imagínate que este bloque está partido en 12 partes. Y en el Panteón en París, pone cada pedacito del bloque que tomó, como si fueran cada hora del reloj. Ok. ¿Qué significa esta pieza? Que el hielo se derrite. Es una metáfora del calentamiento global y el hecho de que los polos se están derritiendo más y más rápido. ¿Fue una pieza aceptable? La respuesta es no. ¿Por qué? Necesitaba ir al Ártico. Necesitaba ir al Ártico. Muy bueno. O sea, básicamente, ¿por qué no es una buena pieza? Porque para traer esos pedazos de hielo del Ártico para representar la metáfora del deshielo por el calentamiento global, él fue con barcos que gastan petróleo a romper el Ártico para después traer ese bloque hacia París para mostrar lo mismo que está haciendo. Quizás pudiendo tener cualquier hielo y representando la metáfora del deshielo por el 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 deshielo. Lo que él quiere decir es que la falta de arte ecológico real... Él entiende que la falta de arte ecológico real es porque todos estos artistas tienen un gran cuidado por la naturaleza y un gran cuidado por la ecología. Si comparamos con el arte de los 70s y los 60s, hoy sería imposible hacer arte como Smithson o Michael Leiser. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo la naturaleza con explosivos. Están explotando la tierra, están arruinando, o sea, literalmente explotando la tierra para crear su arte. Y ya no se puede hacer eso, ya no se puede percibir el arte de esa forma. Y actualmente es muy interesante la pregunta sobre la crítica. ¿Qué pasa con la crítica? 20 o 30 años atrás, artistas como Smithson o Ayres, eran héroes en la historia del arte. Grandes artistas trabajando en el territorio, en el paisaje. De la misma manera que Bruce Willis siempre estaba salvando el mundo. Pero hoy es totalmente diferente. Cuando la gente ve lo que es y lo que fue históricamente el land art, que era muy destructivo, que era totalmente anti-ecológico, el juicio es realmente severo. Cambió mucho. Probó, evidenció que la mentalidad se movió. Y para él es algo muy positivo. ¿Alguna pregunta más? Casi la última. ¿Cómo? ¿Es que tú vas a traducir la traducción del libro? Ah, la traducción del libro. Este libro fue un gran éxito en Francia. Me lamento. Escribió muchos libros. Libros bien gruesos. Claro, lo que dice es que ha escrito tantos libros pesados y grandes y uno trabaja un montón y, bueno, en definitiva, quedan algunas cosas. Es muy difícil vender este tipo de libros. Pero este fue un éxito. La primera edición se vendió, se vendió, se agotó. En seis meses. Y el libro es depuisé, no se puede conseguir en ningún lado. ¿Está en PDF o algo? No, no está en Internet tampoco. Ellos planean reeditarlo, en dos meses, probablemente. Cambió algunas cosas. Pero en relación a la traducción, obviamente no es algo que decida él estrictamente. Es la editora quien va a decidir quién traduzca el libro. Para poder traducirlo al español y venderlo efectivamente en español, debería conseguir alguna editora uruguaya que estuviera dispuesto a hacerlo. Pregunta si quieren tener el libro traducido. Es muy, muy, muy difícil traducir libros de arte. Tiene un problema personal, porque escribe generalmente libros muy grandes, muy largos. En cantidad y no calidad. No nos confundamos. Pero descubre después que estos libros son muy largos. Ya no es hoy por hoy muy viable, es muy viable publicar libros gruesos porque es caro y porque generalmente no se leen. No es el problema de él. Tal vez sea francético. Me gustaría que sea porque es solo un libro sobre esta cuestión. Todo el mundo, excepto el libro de un inglés, que es con el nombre de Brown. ¿Brown es el nombre? Sí. Pensa, no sabía que sea publicista en Londres. Espere, espere. Pero no es un libro, ¿sabes? No es... Es solo... ¿Cómo decís? ¿Fish? ¿File? ¿Clap, clap, 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 clap? ¿Name de artista? Ah, es la cátula. No, no es la misma cosa. Es un primer libro. Él dice que existe solo este libro sobre este tipo de arte y que hay otro de un inglés, Brown, pero que es simplemente casi hasta un listado de catálogo de artistas sobre arte ecológico, que es muy interesante porque podemos bucear, pero que no es específicamente teórico. Fue recientemente llamado por Bernard Press, editora americana, para escribir el primer capítulo de un libro en colaboración colectivo, sobre arte y antropocentrismo, pero no es muy interesante el libro tampoco. Pero él dice que la decisión de los artistas que colaboran en el libro no es tan interesante. Le resultó muy difícil hacer este libro colaborativo. Siempre le pasa lo mismo cuando escribe la primera cosa en una investigación nueva. No nos podemos imaginar hasta qué punto lo difícil que es escribir sobre un primer impulso. Es simplemente trabajo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.